hola amiguitos en misión y así es chicos street fighter por fin ha llegado a free fighter y con este fighter ha venido una nueva interfaz especial y un evento web así que chicos vamos a conocer lo que sería rapidísimo esta interfaz especial que ésta es bastante similar a las de noche que desafortunadamente a nuestra región no llegó pero bueno vamos a conocer cómo funciona vale elementos que tenemos por ejemplo hay premios por iniciar sesión que sería el día 10 que sería la mochila de río bastante épica y para hacer algo gratis creo que está bastante bien de ahí chicos tenemos las misiones diarias ya que las tenemos donde nos van a dar dos tipos de tokens los tokens controlador aquí blanco y los de color rojo vale que chicos que para ello cómo vamos a conseguirlos pues en las misiones diarias o la otra chicos se maneja que por ejemplo los de color blanco después de jugar el duelo de escuadras te van a estar dando y al igual en sobre el mapa en modo clásico pues también van a estar los de color rojo pues solamente misiones diarias y a partir del 10 al 18 después de jugar te estarán dando de sus tokens y el doble el día 10 para que tengas en cuenta eso para que nos va a servir para poder jugar esta pequeña interfaz por ejemplo chicos vamos a reclamar lo que serían los toques vale y la finalidad de esta interfaz chicos o de este pequeño juego es vencer a río siete veces por ejemplo acá no tenemos en el nivel 1 nivel 2000 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 vale todo esto para poder obtener lo que sería chicos acá estamos viendo la bolsa de premios al derrotar siete veces a río estaremos consiguiendo el sartén y cada vez que vamos derrotando a río pues nos va dando como que tal un cofre para obtener mis premios que ojo chicos en el lobby seguramente va a haber de estos ayer street fighter que nos van a dar diamantes supuestamente vale entonces vamos a ver cómo funciona por ejemplo chicos si damos un tiro acá vamos a ver qué tanto daño le hacemos solamente le hacemos 10 de daño si le damos en este caso acá en el medio que costaría dos toques de color blanco pues le estaríamos dando de 20 a 30 de daño vale chicos y bueno pues ahí más o menos están viendo y si le damos acá chicos el tercero que necesitan de los tokens de color rojo pues le estaríamos dando un daño de entre 50 a 80 vale chicos y así pues ya le dimos bastante bastante daño y pues vamos a terminar de darle vale así que pues más o menos así es cómo funciona esta temática vale chicos y cada vez que vamos derrotando a un oponente pues éste nos estará dando un premio de esta bolsa de premios vale más o menos ya vieron cómo funciona así sería la interfaz especial el evento web es un poco más sencillo el evento web es máquina de boxeo que igual maneja misiones diarias ya las hicimos bueno hicimos unas para hacer la demostración y bueno pues prácticamente estas moneditas nos van a ayudar a girar o participar en este evento vale chicos por ejemplo acá le damos uno y juntamos lo que serían dos puñitos vale los cuales se suman acá nuevamente le damos aquí y bueno chicos acá y vamos a ver cuántos de estos puñitos conseguimos tres vale y bueno acá pues ya conseguimos cinco toques de estos de puñito y nos liberan el primer premio que sería un ticket de oro el segundo premio lo que sería un ticket de diamante y el tercer premio pues la playera de río chicos déjenme la caja de comentarios que les parece y bueno esas serían las novedades de este día además chicos recuerden que el día de hoy se actualizó lo que sería clasificatoria pues ya estamos en la temporada número 22 que consiste desde hoy 2 de julio hasta lo que sería el 27 de agosto para que tengan en cuenta y bueno chicos la recompensa exclusiva en esta ocasión al llegar a oro pues sería la scar con temática de maxim que maneja una presión y menos velocidad de movimiento y para llegar a lo que sería heroico pues sería esta chaqueta chicos déjenme en la calle comentarios que les parece y bueno les deseo muchísima suerte y ojalá chicos puedan llegar a heroicos y así se lo proponen así que chicos éstas serían las novedades de el día de hoy déjenme en la caja de comentarios que les parece les deseo muchísima suerte para poder conseguir todos estos premios gratuitos con la temática de street fighter y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo si es así deja un poderosísimo like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin nada más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche dependiendo de la hora que me veas un excelente día y muchísimo éxito lo que te propongas nos vemos en el siguiente vídeo bye bye